Buenas tardes, estamos en directo en el canal de YouTube y tenemos aquí a los participantes del nuevo viaje a India y los anteriores y bueno, es un placer compartir con todos vosotros este encuentro, este bello encuentro, a mí me hace una especial ilusión y muchísimas gracias tanto a los que vienen, lo hemos liado, con la frisa la hemos liado, ya. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí y me alegro mucho de veros a todos, pero como con ellos he estado hablando ya, ahora os toca a vosotros, Javi, Mónica y Maribel, qué lujazo teneros aquí. Hola Javi. Buenas, qué alegría de veros, hermosa. Sí, gracias. Cuánto tiempo, Dios. No, no se ponen porque se están informando. Qué bueno. Bueno, pues mira, voy a presentar, como nosotros hemos estado antes en Petit Comité, hablando de los pormenores del viaje, porque ya están sacando billetes de avión y demás, pues ellas ya se conocen, ¿no? Pues mira, tenemos a Mar y a Fabi, que vienen de México. Hola. A ver quién está. Hola. 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 Después tenemos a Eugenia, Katia, Angélica, Esperanza, Adriana, que vienen de Estados Unidos, por mediación de Ernie Torres, que me habréis visto en algún encuentro con nuestro querido Ernie. Y después, para vosotras tenemos a Javi de Fongirola, Mija, ¿no? Mija Fongirola, Málaga. Sí, bueno, Fongirola, da igual. Fongirola. A Maribel de Valencia, a Mónica de Valencia, que compartimos el primer viaje, esto es precioso. Ya os he comentado que dentro de media hora aproximadamente entrará Vicky, porque tiene un margen de tiempo muy concreto. Le daremos espacio a ella para que la bomba de ella pregunte y para presentaros. Y bueno, yo también como participante de Málaga, ¿vale? Ahora me aparto y os dejo. Bueno, no sé, contadme algo, Maribel y Fabi. Contadme algo vosotros, que hace mucho tiempo que no os veo. Contadnos, contadnos. Bueno, a ver, no lo sé, no sé, el viaje ese si vais a hacer el mismo recorrido que nosotros, o el otro recorrido. Yo me quedé con las ganas de ir a Rizikés, ¿te acuerdas? Sí, pues mira. Pero que requiere otro viaje distinto. Pues vente, vente a este. He mirado las fechas. ¿Vamos ahí? No creo que pueda, no creo que pueda. Mira, te cuento, este viaje es el mismo recorrido que vosotros. Entramos por Bangalore, vamos con un microbus a la fundación de Vicente Ferrer, vemos todos sus proyectos, bueno, partes, son muchos más los que hay, partes de sus proyectos, y después vamos hacia Tirugualamalai, a Arunachala, que pasamos varios días, como sabéis, con Chivas Chakti, con el ritual de la luna llena, y todas las cositas que allí suceden y se hacen. Y después, en vez de ir a Oroville, que íbamos antes, como los viajes estaban siendo coincidente, con los sansan de muy bien de Chiqués. ¿Ibais a Rizikés? ¿No te acuerdas que en nuestro viaje yo estuve a punto de irme a Rizikés? Yo también, yo también estuvimos a punto. Estuvimos a punto de irme a Rizikés. O sea, que vais a Rizikés. Claro. ¿Sí? ¿Se van a Rizikés? A Rizikés, a Rizikés. Sí. Yo me iba a Rizikócho. A Rizikés. Los baos. Bueno, ahora ya os dejo aquí, no sé, contar y compartir aquí con la familia. Vale, es que hemos cambiado de... Ah, porque se han entrado por dos sitios y se han... Ahora sí, ahora sí. Mónica también está conectada. Pues venga. Sí, ya sé. No sé por qué. Ah, porque no, porque tengo... No inicié el vídeo. Ya, ya, ya. Como... Más cosas del directo. Ahí, ahí llegaron. Bueno, pues no sé, ¿alguien se atreve a preguntarle a nuevo una cosita? Javi, Mónica o... Como veis, los tesoros mentales no se arreglan en India. Lo dicen mucho más. Los aceptan, se ríen. Oye, una patada. Se amplifica, ¿no? Oye, más de amigos como Javi, que es un solete. Una cosa, es que me he quedado a mi edad. O sea, tú me dices que después de Kirubanamalai os vais a recibir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A que le dejamos la niña a Javi, ¿no? Hombre, ¿te la puedes traer también? Es otra opción. Se ha quedado congelada la imagen. Congeladas. De la emoción se congelaron. Mira, hemos hablado de la niña, Mónica. La verdad que es una oportunidad bonita, ¿eh? De vivir, ¿eh? Ok. Sí. Es un viaje increíble, vamos. Yo la experiencia que tuve fue muy bonita y al principio pues iba un poquillo como raro porque no sabía... Buda, oye. El perro, que no se calla. Eso es que todos tenemos perros. Estoy esperando que el mío comience a ladrar también. Al principio es verdad que te choca un poco, ¿no? Porque es un cambio de cultura brutal. La pobreza que hay allí. Pero después, conforme va sucediendo el viaje, te das cuenta de que allí cultivan muchísimo el corazón porque en las miradas de las personas, es un brillo en las miradas de la gente. Es otra cosa a lo que estamos acostumbrados aquí en Occidente. Y la verdad que es una oportunidad increíble, vamos. Yo sin duda he sido el viaje de mi vida. Perdóname. Puedo comenzarte... Comenzar a hacerte una pregunta. Puedes contestarla o no. Puede ser personal, pero... ¿Qué te motivó a ti ir al viaje de India? Bueno, porque estaba en un periodo así como de autoconocimiento, ¿no? Y siempre me había llamado mucho la atención India y a India. Y entonces, a través de una amiga de Andrés, me comentó que Andrés estaba organizando el viaje y es que sucedió todo como solo. Porque fue preguntárselo a ella y me dijo, mira, precisamente estás organizando una amiga mía un viaje para un grupito de personas. y salió esa oportunidad y no me lo pensé. Y la verdad que es que el ambiente que hay allí te invita a eso, ¿no? Te invita al silencio, te invita a estar contigo más. Y ya si vais en grupo, pues al final eso también se hace como una familia. Se crean unos lazos ahí muy fuertes, muy bonitos también. Y como dijiste, ok, al principio es un choque cultural. ¿Tuviste la sensación de que estoy haciendo acá? Sí, sí, totalmente. ¿O te entregaste a la situación? Al principio estaba bloque ahí yo. Al principio estaba, también iba con personas que no conocía y entonces era como, al principio estaba como cerrado. Pero poco a poco, pues me fui abriendo y... Cada uno tiene su proceso. Hay gente que va súper entregada ya a lo que ocurra, ¿no? Uno también le cuesta más, siempre lo quiere tener las cosas bajo control y eso. Y es verdad que allí hay que dejarse llevar. Hay que dejarse llevar y dejarte sorprender. Qué belleza. Qué belleza. Qué bonito escucharte hablar, Javi. Gracias. Y hoy en día puedes seguir aplicando aquello que te dejó el viaje ahí. Sí, bueno. Buena pregunta, ¿no? Hombre, uno sigue en su proceso, en su proceso de descubrimiento y van surgiendo cosas. Pero lo que más te trae de ahí es el silencio. El silencio ese que hay allí es como que te lo traes aquí. Si sigues constante en ese punto, es como que te lo traes a casa. Porque yo recuerdo cuando llegué que me sentí aquí un poco desorientado, ¿no? Aquí en casa otra vez, porque acostumbrado, es como si mi mente estuviera en silencio. Y acostumbrado a las entreos de aquí. Es verdad que cuando ya te incorporas a trabajar una cosa y otra, vuelve un poco, ¿no? Vuelve un poco esos automatismos. Pero se pueden hacer muchos aprendizajes allí. Para traértelos después para casa. Por lo menos lo que yo experimenté, ¿no? Esos son los tesoros de Indias, probablemente. Lo que lleguemos a traernos. Sí. Que podamos ser capaces de aplicarlo en el instante. Como dices tú. Yo le llamo la contaminación. Vuelvo a la contaminación. Sí, sí, totalmente, sí. También depende uno en el punto en el que esté, ¿no? Yo iba como muy primerizo. No había tenido contacto tampoco mucho con temas de espiritualidad y cosas de estas. Pues entonces fue como un comienzo. Fue un comienzo. ¿Te incomodó algo como la manera de viajar? El lugar donde te quedabas. La comida. Algo puntual que me puedas decir que te sentiste así bien incómodo. Bueno, respecto, por ejemplo, al alojamiento y la comida, la verdad que a mí me sorprendió porque yo me esperaba cosas más cutres, digamos. O sea, más sucias, más... Y la verdad que me sorprendió. Me sorprendió la comida y el alojamiento. La verdad que estuvo muy bien. Lo único que sí, por ejemplo, fue un viaje en autobús que echamos. No sé si fueron ocho o diez horas en autobús. Y eso sí fue un poco canchino, la verdad. No te voy a engañar. Pero no bien que nos lo pasábamos en el bus, ¿qué? Sí, hubo momentos. Hubo buenos momentos, ¿no? En el autobús. Pero es verdad que uno estaba ya frito por llegar, ¿no? En ese viaje tan largo en autobús, ¿hicieron alguna parada de descanso, estirar las piernas o algo así? Sí, 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 hicimos varias paradas. Hicimos dos. No me acuerdo cuántas paradas fue porque ya hace fue unos años, pero fueron dos o tres paradas creo que hicimos. Y aparte era como muy flexible, ¿no? Como si fueras con tu coche. Ay, Andrés, que me veo, por favor, o que tengo hambre. Ah, pues paramos. Vamos a parar. Y parabas y te podías rezar con uno, con el otro y otra vez para allá. No, la verdad sí lo recuerdo. Este viaje como canchino yo estaba pensando, yo no sé, yo... Ahora que lo dices, sí, estamos un montón de horas, pero sí que paramos. Tomábamos té por ahí, el té auténtico por ahí, por la cametera. No sé, a mí no se me hizo... No, pero lo que pasa es que a mí, por ejemplo, viajar en autobús así muy largo no es solo lo mío, ¿no? Ya, ya. Y ahí está la práctica, la paciencia, pienso yo, ¿no? Sí, 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 bueno, sí. Claro, lo bueno es que como eran microbuses, no es como un autobús de línea. Es como tu coche. Que te tienes que adaptar a las paradas. Hombre, un poco... Claro, no vas a parar cada diez minutos, pero no llegas nunca. Pero muy chulo, la verdad, todo. Yo me dais mucha envidia a los que os vais. Sí. Es verdad. Compártanos vuestro amor a nosotras, que también queremos vivir la misma experiencia de ustedes. Pues, a ver, mira, yo me fui en un momento especial y hacía muchos años que yo quería tener una bebé. He estado casada dos años, nunca, nunca, nunca salió, nunca se dio... Y mi primer marido tiene dos, luego. Mi primero tenía siete antes de mí. Y bueno, pues India hizo la magia. Y allí decidí que lo tenía sola. Y la peque que estaba ahora atendiendo, pues, que es una peque de dos años. Y que es un amor. Y bueno, porque en India fue donde decidí ahora, para adelante. Y después de intentarlo, diez años, llego de India y a la primera, a Paula. Es el mayor regalo que me traje de allí. Y tiene un viaje pendiente a India con Paula. Claro, sí, sí, sí. Pero cuando se llama mañecita. Ahora está un poquito en los dos años, que le llaman la A2, la esencia. Y bueno, pues ahí todo lo que me he traído de India, la calma, la meditación, un montón de cosas, pues, son... Pero está poniendo a prueba. Pero está poniendo a prueba. Sí, 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 sí. Definitivamente. Definitivamente. Y mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué crees que se detonó en ti? Que después de diez años de buscar un bebé, al final se dio. Pues hubo un momento muy mágico en Auroville. No sé por qué, bueno, yo me tuve que ir corriendo porque estábamos como en un centro energético muy chulo. Y ahí pues vinieron muchas cosas. Luego en una parada, en una de estas paradas que hacíamos, me puse a hablar con una señora. Y hablábamos de los bebés, de no sé qué. Me dijo, toma esto. Y me dio como a Shiva. ¿Eso qué es? A la diosa. Ah, a Shiva. Y me dijo, si se lo pides, vendrá. Y bueno, aquí está Paula. Y hay veces que cuando vamos a aparcar, hace así, mamá, mamá. Porque dice que Shiva nos pone sitio siempre, para aparcar. Y bueno, allí es, no sé cómo estar en casa. Y de hecho es que Andrés no sabe que yo hubo un momento que me quise quedar. Quedar, quedar. O sea, de dejar el trabajo, dejar todo. Y quedarme allí. Lo que pasa que me vino, que yo tenía aquí una cosa importante que hacer, que era Paula. Y fíjate. Pero si no hubiera sido. Y yo muchas veces cuando tengo así dudas, pues lo lanzo a que desvieran los de arriba. Y está ahí Andrés. Que bueno, estábamos en el aeropuerto. Y le dije, si tiro la moneda al aire y sales cara, me quedo en India. Y salió más de diez cruces. O sea, tenía que venir a hacer a Paula. Tenía una sensación como de estar en casa, de este es mi lugar, de como encontrar en ti el mejor espacio donde vivir. Sabes, que me daba igual estar en un callejón, estar en una cama, estar donde sea. Y lo que me traje fue mucho amor y muchísima esperanza de que es muy fácil el querernos. Yo no se me olvidará nunca, estando ahí en el monte aquel que subimos. Se puso una compañera a cantar, nos abrazamos todos. Y yo, de verdad, que tengo tan anclado ese momento tan bonito, de qué bonito es querernos, qué fácil es todo queriéndonos todos. Y muchas veces, yo en momentos así de bajona, hago así y vuelvo a ese abrazo. Y bueno, momentos súper bonitos como ese, mil. O sea, de repente un día vivías ese y decías, yo con esto, yo ya he apagado el viaje. Madre mía, esto me lo llevo para toda la vida. Y al día siguiente te pasaba otra cosa que era como, la señora del mercado me ha dado a chiva. Luego te ponías a meditar y te venían un montón de cosas. O te encontrabas a una persona. Todos los días es como, vas quince días, pero a mí me dio la sensación que estuvimos seis meses. O sea, vives un montón, un montón, un montón de experiencias súper bonitas, súper bonitas. Y es lo que dice Javi, es estar así, que venga lo que venga. Y si se estropea el autobús, ¡pum! Estropea. Que no se estropeó, ¿eh? Mira, Mónica. Es como, yo estoy bien. O sea, si estoy súper bien, es que me da igual estar en el autobús, que estar en una comunidad y comiendo con la gente. Fue todo súper, súper, súper. Yo la verdad es que no recuerdo nada así de decir, guau, este momento. No, ¿no? Yo no. Yo para mí fue todo, fue un viaje muy intenso. Yo creo que fue una gran suerte ir con Andrés. Pues también, claro, yo también tenía India en mente, de poder ir. Y bueno, al final se realizó en ese momento y espero volver. Y bueno, yo me había dicho Rishi Kess, no sé, yo voy a ver si puedo mover fecha. ¡Me bailarás! Y era una suerte, es una suerte ir con Andrés, porque te lo pone muy fácil. Porque India es enorme, o sea, India es enorme en todos los sentidos. Yo la enormidad de India la noté allí, yo sabía que India era grande. Pero es enorme, o sea, yo creo que no se te acaba. Y hay como, es, bueno, es otra manera de vivir, otra manera, el tiempo va de otra manera. Sí, sí, total. Todo es la comunidad, la gente, los sitios. Entonces, te lo pone fácil Andrés porque te hace entrar, bueno, entrar poco en Vicente Ferrer está muy bien. O sea, es un buen caso porque, digamos que el choque no es tan bestial como si entráramos a lo mejor en Bombay. O digo yo, ¿eh? No sé, yo no he estado en Bombay. Pero ahí está muy bien porque te aclimatas, te aclimatas estupendamente, conoces aquella zona, además hablan nuestro idioma, en fin. Y todo, o sea, es que todo, vas de un sitio a otro sitio y todos los sitios tienen algo fantástico. O sea, todos los sitios porque Arunachala, la señora aquella, la de Shakti, ¿cómo era? Ay, la que no. La meditación de Shiva Shakti, eso no lo había. Bueno, bueno, la del silencio, que eso fue otro... ¿La del silencio? Sí, pero todo. Eso fue un tiru guanamalai también, ¿no? No, pues yo me... Sí, eso. Mira, una señora que no te habla. Que no te habla. Y me cambió la vida. Sí, sí, sí. Porque de repente supe, o sea, como... Esto es, esto es. Salió, ¿te acuerdas? Estaba Andrés así, porque Andrés es como muy de arropar. Entonces, a mí me dio como un flap y Andrés me arropó así. Y era como, qué fácil, es que es esto. Pero sí es que no hay que hacer nada. Sí es que es... Y salió Maribel de la señora y me dice, Mónica, estabas como... ¿Cómo fue? ¿Dijiste? No me acuerdo, estabas como... Sí, sí, como un poco... Sí, y con una claridad absoluta. Mira, fíjate, nosotras estamos en un grupo de meditación y pues hacen postraciones, no sé qué. Yo estas historias nunca, perdón, pero todavía no las he entendido. Porque es como, qué mal le hemos hecho, como para hacer postraciones, tal. Que no vemos así. Ya lo sé ya. Pues, en el viaje ese, flipa. Salgo de esta mujer, nos metemos en una sala y a mí lo que me nació fue tirarme al suelo y decir, yo estoy al servicio de lo que quieras. Mira, yo estoy aquí para cosas con niños. Pues, pues, he creado una asociación y ahora estamos haciendo cosas muy chulas con nenes, apoyando a mamás y lo que será, pues, será que tiene que ser. Bueno, pues, es que de repente empiezas a recordar y el momentazo de la mujer esa que no hablaba. Es que era continuo, ¿no? Estabas encontrando continuamente con una vida que va a otro ritmo. Y entonces, nada, simplemente que vas descubriendo y descubriendo. Y, bueno, yo qué sé, es que yo no sabría destacar un momento mejor que otro. Porque, por ejemplo, cuando estuvimos con Ramana Mahatshik, Ramana Mahatshik, en el Arram, en el Arram. Contrátanos de animaduría, somos fantásticas y somos como... No, pero entonces, cuando allí comiendo con la gente, con las sofas, yo qué sé. Sí, tenemos la opción, hay un día, tenemos la opción de comer en el Arram de Ramana, que es lo que están aludiendo, ¿verdad, Maribel? Cuando fuimos a comer con los platos son mojas. Eso fue una experiencia. Sí, ya me acuerdo. Con las sofas. Sí, sí, sí. Y, bueno, estuvimos en el templo, que había ceremonias, en fin. Que no tiene desperdicio. Mira, ahí también... No, no tiene desperdicio. Sí, pues sí, también. Ahí también yo estaba meditando y yo tenía como una historia que yo a mi expareja como que siempre volvíamos porque como le quería mucho y le quería mucho y le quería mucho. Y, de repente, me vino así como un flash de decir, bueno, pues quiere leer, pero déjale hacer su camino porque el vuestro no es punto. Vale, le quieres, perfecto. ¿Te acuerdas de él? Pues le quieres y le mandas amor y ya está. Pero cada uno por su camino. Bueno, sí, sí, sí. Y si yo, vamos, yo el viaje ese fue como un montón de descubrimientos y luego, aparte, la sensación como las estas de las palomitas del cine. Sí. Luego vuelves aquí y pasan tres años y siguen explotando palomitas. Pum, pum, pum. De repente te estás en un sitio y te vas clic. Oh, esto era. Yo también me habría quedado, ¿eh? La verdad, no, no, en serio, yo también me habría quedado. De hecho, lo estuvimos pensando si cambiábamos el billete, nos llevamos a Rishiket. Y bueno, en el aeropuerto, ¿verdad? Y hacía falta otro viaje, otro viaje para, para, y bueno, y solamente vimos esa parte porque luego empezó la parte del norte. Y luego una, otra cosa muy chula, bueno, yo tuve la suerte que a última hora, me apuntó Maribel, y la suerte. ¿Ya me he puesto a última hora? Bueno, a última hora de yo pensar. Sí, sí, es verdad, es verdad, yo fue la última, creo. Creo que fue la última. Y yo tenía muy claro, porque seguía a Andrés en redes, yo quería ir a India con Andrés. Y que yo algún día iba a conocer a Andrés. Y bueno, súper contentísima, porque lo que es en redes, multiplícalo por cien, y eso es lo que te encuentras en el viaje. Es un ser, mira, yo me emociono, te hablo de Andrés. Es un ser de súper luz, de amor, de, de, increíble, increíble. Una escucha como, como tranquila, un acompañamiento, pero no de estos pesajes que diré. Ah, 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 darte consciente de no sé qué. No, no, no. O sea, cuando tú quieres, él está ahí. Es que he tenido un par de maestros que me metían mucha caña, pero Andrés, no, es como muy, él está ahí. Tú quieres ir, vale. Aparte, siempre está, o sea, cuando lo necesitas, pues, ¡ay, qué casualidad! Aquí Andrés, mira, en este momento. Y bueno, todos son recuerdos. Y los compañeros, bueno, yo tenía claro que quería ir sola, o sea, con gente que no conociera. Porque yo iba a vivir como muchas cosas y la verdad es que a Maribel casi no la conocía. Y bueno, nos conocíamos de estar en la sala, pero a partir del viaje, pues, un súper descubrimiento. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y muchos de los compis luego nos hemos vuelto a ver y un regalazo, la verdad. Fue, creo que, muy interesante el que todos íbamos abiertos a que pasara cualquier cosa. Y pasaron cosas muy bonitas. A mí me viene un poco de cosita. Perdón, una pregunta rápida a todos ustedes, porque lo que estamos viviendo nosotros, en especial yo. ¿Qué dudas tuvieron al comienzo para tomar la decisión y embarcarse? Yo ninguna. Yo ninguna. A mí me lo dijo Mónica y yo no tuve ninguna duda. A ver, me acopilaba en las fechas y me entusiasmó a medida que veía el recorrido que íbamos a hacer. Yo no tuve ninguna duda. No, no. Pero porque también yo hacía tiempo que quería ir. No sabía cómo, ni cuándo, ni con quién. Pero surgió y no tuve ninguna duda. Yo la verdad es que también lo recuerdo así, ¿no? De ir siguiendo a Andrés. El de repente anunciar un viaje y tener una claridad absoluta. Que en ese momento no tenía mucha pasta. Y fue como, bueno, pues ya vendrá de algún lado. Ya saldrá. Y bueno, pues justo creo que una devolución de aquí. Alguna cosa así. Que he visto y digo, ah, pues bienvenida. Bueno, vamos. Así que súper bien. Una de las cosas que aprendí también con Andrés fue la abundancia. Ahora que estoy diciendo, en ese momento no tenía mucho dinero. Pues es que yo me creía que no lo tenía. Y bueno, pues me enseñó a ser abundante en todo. En salud, en amor, en dinero y en todo. Yo no conocía a Andrés. A mí me lo dijo Mónica. Yo no lo conocía porque no me acordaba yo de esperar que fui la última. Creo, ¿eh? No sé. Y además llamé a Andrés. Y digo, ¿todavía hay vuelco? Me dijo, sí, sí. Y fue, o sea, entonces claro, mi proceso de preparar el viaje fue muy rápido. Porque había que hacer todos los pisados y todas las cosas. El pasaporte y todo eso, ¿no? Entonces yo a Andrés no lo conocía. A raíz de que me lo dijo Mónica, pues sí que lo estuve viendo en redes y tal. Me cayó bien porque, bueno, pues yo también voy por ahí y por esas derroteros, ¿no? De la solidaridad y en fin. Me pareció interesante. Y entonces no lo dudé, ¿eh? No sé que no. Y Javi, ¿qué es que verlo y que solo verlo me da una alegría? Yo la verdad que tuve un poquillo de dudas, pues porque no. Como iba sin conocer a nadie. Era mi primer viaje así largo, sin ir, sin amigos, sin... Y tuve un poquillo de dudas, pero bueno, fueron mínimas. Porque fue que me dijeran lo del viaje. Y tuve un poquillo, hablé con Andrés un poco y dije, venga, vamos a tirarnos al agua. Vamos para allá. Mira, también nos bañamos y todo. Nos bañamos en el marzo. Sí, bueno, yo no me acuerdo de los nombres, nunca. Y rescatamos a un señor que se iba a huar. Sí, sí. Oye, más que eso... En el cuerpo de Bengala. Ahí fue, en el cuerpo de Bengala. Yo me acuerdo de una frase de Andrés que dije, ole tú. Yo intento a veces hacer esas frases con Paula. Porque, claro, había un nene pequeño, el papá se estaba ahogando. Y Andrés fue a salvarlo. Y Andrés tuvo la generosidad. En vez de ir de salvado a tu papá, le dijo, mira qué valiente ha sido tu papá que ha sabido pedir ayuda. Tú seguro que eres como el de valiente. Hostia. Tú me estás emocionando a mí también. Muy bonito. Porque el chico vino así como deslumbrado, el héroe de su madre, porque era brutal la calma, la templancia, la presencia que tuvo el señor para pedir ayuda. Es que yo no imaginé ni que se estaba ahogando. Porque lo decía con una serenidad, ¿os acordáis? Lo decía con una serenidad que yo digo, no puede ser verdad. Luego nos colamos en una boda también con todo nuestro gorro. Sí, lo acordaba, verdad, lo acordaba. Lo colamos en una boda, es verdad. Sí, que eso nos gusta a nosotros también. Me encanta la boda. Mira, yo quería comentar una cosita, porque me parece interesante de comentar, es, ¿no tenéis la sensación, pregunto, de que India un poco, el viaje a India como parto, como un parto en el sentido de, no está acento de momentos de contracciones? Porque Mónica no ha mencionado ninguna, yo creo que ni se acuerda, pero Mónica tuvo un viajazo, hubo momentos... No, no, yo, yo, vamos, yo te tenía que haber pagado tres viajes. Bueno, tú hiciste una labor en el grupo brutal, también te entregaste mucho y por eso también tuviste esos momentazos que fueron duros en su inicio, pero que tuvieron una gran recompensa, ¿no? Es decir, que hay movimiento, pero fíjate, es como un parto, como al final ves el fruto y sabes que es para nacer, pues ni nos acordamos de él. ¿Verdad, Mónica? ¿Verdad, Maribel, que tuvo algunos momentos muy delicados, Mónica? ¿Te acuerdas? Sí, sí, tuvo varios, tuvo varios. Pero, tuvo varios, se entregó mucho al grupo. El grupo es una familia y al final todos vamos a una. Yo cumplo mi rol, pero cada uno cumple el suyo. Y nada, seguid, seguid diálogamos, que va muy bien. Me encanta de oíros, ¿no? Me encanta de oír. Es que se ha ido, Mónica. Iba a comentar, no sé si te acuerdas, Maribel, que al principio, antes de entrar en ese fluir, hay veces que alguna mente se puede como frenar un poco, decir, vamos a ver, ¿dónde está la estructura, no? No teníamos que estar a tal hora, a tal siete, mañana a tal cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Y no sé si fue Mónica o alguien que me decía, Andrés, pero... Y fue entrando, fue entrando hasta que soltó, dice, bueno, esto es India, esto es la vida. Al final es como un curso acelerado de la vida, del fluir, del soltar. Seguimos, seguimos, no quiero intervenir más, quería hacer esta puntualización. Seguid vosotros, que me está encantando oíros. No, yo iba a decir que, claro, yo personalmente, yo era la primera vez que iba a India, pero anteriormente había estado en Nepal. Entonces, digamos que yo ya iba con esa mentación de fluir y de, bueno, que las cosas no se están aquí, que los autobuses me llegan a la hora, los aviones están poco, en fin, que te encuentras una vaca de pronto en el medio, en fin. Que es otra, otra, la vida fluye de otra manera allí. Entonces, yo ya iba con esa, con eso, con eso puesto, ya lo llevaba. Y es verdad, es verdad que se te notaba. Es verdad, ese matiz que ha dado Maribel. Es como, realmente la diferencia es que aquí tenemos cronos y allí está Caigos. El tiempo de la vida, el tiempo, el pulso del corazón. Entonces, si te resistes al pulso del corazón y te quieres quedar en crono, pues hay un proceso y de adaptación, ¿no? Cuando ya sueltas, que es mi función también, ¿no? Acompañaros ahí, ya fluye todo. Es decir, cada retraso del bus, cada cosa no prevista, es una oportunidad para fluir con la vida, para ser tú. Es una maravilla. Vicky está al entrar. Hola, Javi. Seguimos. Mira, mira, ahí estamos escuchando a la nena de Mónica. Dile hola, Andrés. Díselo. Hola. Hola. Dile hola. Hola, guapa. Díselo. ¿Vos vais a ir, mira? Mira, hacerla más. Mira. Ay, ay, ay. Dile hola. 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 Qué bonita. Dile hola, Javi. Díselo. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Quién está aquí? ¿Cómo se llama? Maribel. Maribel. Qué bonita. Tu tita Maribel. Qué bonita eres. En dos minutos están aquí, todavía en la cárcel. Qué bonita que eres. Adiós. Adiós, guapa. Adiós. Hola, mire, te quiero. Mira, yo te quiero a ti antes de nacer. Ella sacó el mío, metió el de ella. Y ahora ha metido el mío y sacó el de ella. Hola, cariño. ¿Qué sonaba por ahí? No, la de de. No, que estaba bien. Yo le presté el coche esta mañana. Sí, eso no sé. Ella vino a la casa y yo le di la llave. Ella, ¿qué? ¿Quién está? Un momento. Hay un micro por ahí, por favor, que tenéis que silenciar, porque está entrando una conversación. Sí, sí, no sé dónde ir. ¿Vale? Venga. Bueno, mira, tenemos aquí a Vicky. Vicky, estás en la calle. No te ha dado tiempo llegar a casa. Buenas tardes. No, no, no he podido llegar. Buenas tardes. Vicky fue participante en el último viaje que se hizo antes de la pandemia. Hola, María Victoria. Encantada. Mucho gusto. Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicky? Bueno, aquí estamos. Estamos vivos, que es lo más importante. Sí. Y contar del viaje que para mí fue un antes y un después, ¿vale? De hecho, te cambia tanto la vida, te cambia tanto las perspectivas, que aprendes a vivir de manera diferente. Ni mejor ni peor, aceptando el pasado, pero diferente. Y la verdad es que tengo mucho que agradecerle a Andrés, porque fue un excelente guía para esas almas que estábamos allí en aquel entonces. La verdad es que fue genial. Además, ese viaje fue muy especial. Conocí a un alma gemela que tuvo que partir, pero que tuve la oportunidad de poder tocar con ella alma con alma y quedarme ese recuerdo para mí. Sí, que verdad. Fue muy especial, Vicky. Aquí la recordamos. Nuestra querida Ana. A Ana. Fue un regalo, fue un regalo haberla conocido. Y de verdad fue un regalo porque fue el momento de conocerla y a los meses partió. Entonces, fue un regalo. No tiene otro nombre. Fue un regalo. Fue un regalo del cielo y en el cielo. Sí, sí, la verdad que sí. Y en el cielo. Fue subirnos en el avión desde Chalde Gola a Bangalore. Y hubo una magia allí. Los ángeles estaban presentes. Sí, sí. Fue brutal aquel encuentro. Sí, sí, la verdad es que sí. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tuvieron un encuentro de almas brutal. Que inmortalizamos. Nos permitimos inmortalizar, gozar, disfrutar. Sí, sí. La magia comenzó justo en el momento de montarnos en el avión. Así que todos ellos son los que van ahora, ¿no, Andrés? No, mira. Tenemos parte, la gran mayoría son de los que van en un nuevo viaje. Siete. Y Javi estuvo en el 2019. Mónica y Maribel, que están... Ah, y está saludando ahora. Ahora. Mónica y Maribel también vinieron en ese viaje. Ah, vale. También di hola, di hola. Mira. Pues para los que van al viaje, la verdad es que es un regalazo lo que se están dando. Lo único que les digo es que abran el corazón, cierren la mente, abran el corazón y vívanlo. Bueno, porque ya se los digo, mi vida no es lo que era antes. Es como si te pasaran un clic, ¿vale? Y además que lo que se vive, se vive intenso. Tú puedes seguir haciendo terapias, puedes seguir haciendo cosas, pero no hay nada mejor que ese viaje porque es como meterte en otro mundo. Y de esa manera dejarlo todo. Te quedas sin ropa. Te quedas sin ropa. Además, tú venías con un arrojo y unas agallas bien puestas, vamos a decir. Porque es verdad que ella sabe, cuando habla de soltar la mente, lo hizo y además soltó allí un montón de otras cosas que le limitaban y le impedían vivir. Pero vino a por todas. Vicky, todos, cada uno en su medida, pero el caso de Vicky, por ejemplo, vino a por todas. Mira, cada viaje tiene su singularidad, cada grupo y cada persona y cada uno hace su viaje y a todos les cambia la vida. A mí es primero, ¿eh? La sensación que ha compartido Mónica y Maribel la tengo yo cada vez que voy. Quiero quedar allí. Quiero quedar allí. Pero es verdad que Vicky llevaba los apoyabrazos del avión que lo iba a arrancar para allá. Como un gato. Como un gato. Iba como un gato. Cuando volvía, cuando volvía no se acordaba. Venía disfrutando de los aterrizajes, de los despegues. Se bañó conmigo en el mar, en un mar de oleaje, que tenía miedo al mar, pero es que además no sabe nadar, que tiene motivos para tener miedo al mar en esas circunstancias. Se metió allí conmigo. Era súper y seguirá siendo súper limpia, higiénica, pulcra. Pero, te lo dije, terminarás comiendo conmigo en un carrito. Es todo, es todo, es todo. Por eso te digo que la vida te cambia, no te voy a decir, sigues teniendo sus cosas. Pero, lo que yo me quedo con, que soy más consciente de que si, por decirlo de alguna manera, metes la pata, sabes que estás metiendo la pata. Y reflexionas de esa metida de pata. Mientras que antes, lo que hacías era vivir por la inercia. O sea, te llevaba a la inercia, no te detenías ante nada. Entonces, ahora por lo menos te das cuenta de las cosas, eres más consciente y tratas de ser cada día mejor. Que yo creo que esa es la etapa más importante. Ser cada día nosotros mismos. Me estoy acordando cuando viniste. Muy bonito todo. Yo creo que estás tocando. Igual que Javi, Mónica y Maribel están pasando aquí en la mano. Me acuerdo cuando viniste a verme a consulta después del viaje. Y era la época de las mascarillas. Y con todo lo que era Vicky antes del viaje, vino y dice, yo no me pongo la mascarilla en ningún sitio. Así fue y así fue. No se quería poner la mascarilla en ningún sitio. Cuando era una persona que antes del COVID yo creo que casi la utilizaba. Pero para nada. Yo atravesé el COVID. De hecho, me dio dos veces COVID. Y sin problema. Gracias a Dios no tuve ningún tipo de problema. Pero creo que es esa convicción de saber que eres ser y que el ser no puede ser atentado. O sea, nadie puede atentar contra tu ser. Entonces, nada te puede afectar. Se los estoy diciendo. Dos veces me dio COVID. Pero como cualquier gripe. ¿Vale? Entonces, yo creo que es la fe de que eres algo más. Que eres algo superior. Pero superior no de creerte más que los demás. Sino superior porque vienes del Padre. Y si ya formas parte del Padre, nada te puede atentar. Entonces, eso es lo que... Bueno, a partir de India, por eso lo digo. Fue un antes y un después. Porque te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta que no tiene sentido ninguna lucha. Te das cuenta de que no tiene sentido nada. Que todo es simple. Que todo es simple. Que todo eso que tu mente crea es lo que te hace ser infeliz. Pero que eres feliz en cualquiera de los sentidos. Así que, Andrés, de verdad, mis palabras de gratitud se quedan cortas ante lo que me mostraste con ese viaje. Para los que van, les deseo lo mejor porque sé que va a ser así. Y además, de la mano de Andrés, que siempre va a estar uno seguro. Así que, saludos para todos. Muy buen sostén, Andrés. Siempre está ahí. La verdad que... No, no hay miedos. No hay miedos. Los miedos los dejamos. No son buenos compañeros de viaje. Así que... Pues nada, Andrés, te dejo mi corazón. Los acompaño a todos. Sé que cuando vengan van a ser siendo lo que son, el ser. ¿Vale? Gracias. Sería muy bonito, Vicky, antes de irte. Como ella vive en Vicky, es venezolana, vive en Málaga desde hace un montón de años ya. Tiene aquí su vida. A ver si los que aquí presentes, tanto los que faltan por venir también, que vendrán más de este grupo, como los que han venido, que son más, los que han venido conmigo a otros viajes, podemos coincidir. Sería muy bonito coincidir en Origen 23. Ah, bueno. Pásamela. Vale. Que nos viéramos ahí. Que nos viéramos ahí. Vale. Pasa, tú tienes, tú has puesto, yo he visto ya los anuncios. Lo que voy a ver es qué día puedo y me abro ese día y voy hasta allí. Perfecto. Sería bonito, sería bonito, si os apetece, seguir compartiendo Origen y darnos un abrazo allí y todo. Claro que sí. Pues genial, estupendo. Un beso grande para todos y de nuevo, abiertos a la hermosa aventura. Gracias. 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 Te quiero. Adiós. Adiós. Oye, gracias. Gracias. Que me he ido en el momento que decías, es que Mónica lo pasó mal y así como, uh, pero es que me he ido por Paula. Ha sido escape total. Sí. Bueno, hay momentos concretos que como cualquier parto hay que transitar y decir que no es fíjico. No, no, esto no es un camino. Vamos a viajar para adentro y Mónica es de las que, igual que Vicky se la jugó, vamos. Sí, sí, me empangué, me empangué como salir, por ejemplo, como para transmitir la tranquilidad que yo decía, me van a... Pero bueno, tampoco, yo sabía que todo el mundo lo estaba comprendiendo. Bueno, nos pasó la experiencia y de repente me viene como a la cabeza, pues como una relación que tuve un poquito así como no amorosa y fue como que todo empezaba a encajar. Empecé a llorar como una magdalena en el hall de un hotel y Andrés dijo, ¿cómo salimos? Y todos mis compañeros esperaron más de media hora hasta que Andrés transformó eso y sanó todo lo que era esa relación fea, ¿sabes? Es como... Y ahora es que tengo clarísimo, es que lo veo así como de lejos y es como, uff, no, 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 yo ese traje no me lo pongo. Y o sea, estamos hablando de ese nivel, del microbus esperando en la puerta, más de 10 compañeros en el hall y Andrés en ese momento dijo, esto hay que hacerlo ahora, que es cuando está así. Y especialmente contigo. ¿Te acuerdas, Javi, todo lo que entregó Mónica al grupo? Sí, sí, bueno, fue... Lo hago con cualquiera del grupo, pero Mónica estaba entregada al grupo y debido a esa entrega, pues se produjo un movimiento. Y no sé qué hacer, íbamos a eso, íbamos a trabajar en plan turístico. Y me decía eso, y me había una familia, ellos no tenían, a que no tenían la sensación de espera. Todo estaba esperando, apoyando a Mónica, lo que estaba haciendo. Qué va, qué va, yo muchas veces me quedaba impresionado de la apertura que muchos tenían allí, era impresionante cómo se derrumbaban, pero después salía esa alegría de nuevo, ¿no? Cómo se derrían ahí a las emociones. Se va, se va a viajar. Yo he querido hacer ese inciso, porque que tengáis claro que vamos a viajar, que es un viaje muy poderoso, muy potente. Si no hago mención a ellos, ni se acuerdan, porque lo que queda del parto es el nacimiento siempre, ¿vale? Y además es verdad que son momentos muy concretos, la mayoría del viaje nos reímos, nos divertimos, si hay que bailar se baila. Es decir, que lo disfrutamos mucho, pero vamos a eso, a un viaje interior. Y Javi, no quiero dejar de decirte una cosa, creo, y te veo y te siento como integrando mucho de aquel y otros trabajos que habrá seguido haciendo en ti desde entonces. Sí, chapó, me gusta. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Te veo muy bonito, de verdad. Mira, se lo vamos a preguntar a Mónica. Mónica, ¿no sientes a Javi...? Yo voy y vuelvo como el Guadiana. Yo siento a Javi tan bonito, tío. Mira a Maribel por ahí con la niña que hemos perdido las llaves. No veo a Javi como más, mucho más asentado. No veo súper asentado y aparte le veo como, se lo he comentado a Maribel, digo, mira qué cara. Qué bonito que está. Es aprender de todo lo que están diciendo. Es que es como... Precioso. Siempre, Javi siempre ha sido un niño muy bonito, un hombre muy bonito, pero hoy lo veo especialmente bello. ¿Verdad que sí, Mónica? Veros a ustedes me ilumina la cara, la verdad. Que veros a ustedes después de tanto tiempo es una alegría. Me recuerda también, me recuerda mucho a... Me acuerdo de una frase de Javi que me decía, dice, es que tú eres muy normal, porque a mí estas cosas a veces que me dan miedo. Dice, pero claro, tú lo dices así, como... Sí, porque él lo ha dicho antes, iba como primerista un poco, iba en un momento muy concreto, ¿verdad? Sí, iba como en el fenómeno anochao, ¿no? Pero me acuerdo de ese momento de romper a llorar en el autobús, que fue como ya soltar ahí. Sí, el momentillo ese que rompía a llorar fuerte en el autobús, fue como... ¡Uah! Que desahogo, a partir de ahí el viaje se lo viví de otra manera. Realmente hay que soltar todo aquello que nos impide vivir. Mira que dice más bonita. ¡Hermosa! Paula, ¿no? Recuérdame lo que yo para los nombres soy muy malo. Mónica. ¡Paua! ¡Hola, Paula! ¡Qué guapa es! Dile cómo hace la música que le gusta a la mami. ¿Cómo la hace? ¡Pupa! ¡Ay, que tiene pupa! ¿Quién tiene pupa? ¡Tú! ¡Ay, tú! ¡Ah, que se ha hecho una pupa aquí! ¡Ah, se ha hecho una pupa! Porque ha descubierto que las bengalas de las tartas de cumpleaños no se cogen, porque te explotan en las manos. ¿Verdad? ¿Aquí yo? Sí, no llegó a tiempo la mami. ¿Aquí yo? Aquí también, mira. Sí, en los dos. Bueno, pues yo no sé si Paula lo sabe o no, pero tenemos que hacer un viaje juntos a India. Sí. ¿Tú lo sabe ya, Paula? ¿Sí? Sí. Y Maribel, los tres, claro, tienen que venir. Madre mía. Un viaje para familias. Sería la bomba. Podemos hacer un viaje especial para repetidores cuando llegue el momento. Me gustaría bien eso, ¿eh? Sí, no es mala cosa. Ya llevamos tiempo hablando de hacer algún retiro o algo con personas que solo la alegría de vernos ya no va a insuflar ahí una energía brutal. Bueno, seguid, seguid disfrutando de Javi, Mónica y Maribel, estrujarla, estrujando. Sí, niñas, ¿tienen preguntas ustedes? Acá el rollo de nosotras sabemos que estamos yendo a India y que es un viaje para cambiar, un viaje para soltar. Perdón. Pero igualmente estamos, yo me siento que estamos caminando en el mismo círculo. Queremos ir, queremos salir ahora, ya no queremos esperar. Y se pone que el pasaje, que el seguro, que esto, que el otro, toda la historia junta. Eso ya forma parte del viaje, eso ya te va adentrando ahí ya en el... Porque justamente analizamos entre nosotras. Eso es parte de... Esto ya es algo que el universo nos está dando para que empecemos a creer y a confiar. Porque no tengo luz aquí ya, me voy a meter la casa. Como ha dicho Javi, Adriana, y eso es bueno que se ponga encima de la mesa también, ya estamos viajando. Los movimientos que tengáis dentro, porque hay veces que surgirán movimientos dentro cuando hagamos el billete, cuando el guisado, los inconvenientes que aparecen, la resistencia. Yo invito siempre a la mirada interior y a sentir aquello, ¿no? Porque ya empiezan a manifestarse cositas del viaje. Siempre la mirada interior y el fluir constante de la vida y el estar flexible, como el agua del río cuando va serpenteando hacia el mar. Pues igual, abrirnos a ese viaje que ya está sucediendo. Aparte, fíjate, ya no solo las cosas externas, estoy hablando, pero a nivel interno hay movimiento. Porque esto que se cocina aquí, ya crea... Ocurren cosas dentro. Y de vez en cuando encontraréis cosas que digan, no, no, no quiero ir. Puede haber, ahora hay mucho deseo de ir, pero hay ciertos miedos que aparecerán, no sabéis por qué. Y ya hay como... Porque, ¿sabes qué? Que hay una parte de ti que se va a quedar allí, Adriana. Una parte de aquello que tú no eres que va a ser quemado allí. ¿Vale? Entonces, esas son las resistencias que dicen, no, no quiero ir. No quiero ir, ¿no? De hecho, mira, fíjate, hay una señora que iba a venir y va a estar hoy aquí. Estaba decidida. Y tuve una conversación con ella y le puse encima de la mesa una cosita que yo veía, con todo el amor del que soy capaz. Pero es que la que tiene que quemar esa cosita es ella. Yo voy a acompañarla a eso. De momento está en stand-by. ¿Vale? Porque yo no podía dejarte ponerla encima de la mesa porque no estaría cumpliendo mi función. Y, sinceramente, me encantaría que estuviera en este grupo. Pero eso se tiene que cocinar. Si no se cocina, no será su viaje. Si se cocina, aquí estaremos para cocinar. La otra pregunta que nos surgía a nosotros es... Ok. Estamos en este ambiente tan contaminado que siempre que hemos empacado una maleta grande, que llevar esto, que llevar el otro... Y ahora tenemos que achicar todo. Todo ponerlo. Así como la maleta emocional también. Todo nos tiene que caber en ese espacio. Y nos rompemos las horas hablando y que... No, es que de esto no nos llevemos de eso. Que llevemos de lo otro. Y al fin y al cabo, escuchándolos a todos ustedes, es una gran ayuda para nosotras. Porque sin duda alguna que todas vamos a llevar una mochila inmensa cargada de emociones. Ese es el propósito de ir a India y poder quemar, como dice nuestro amigo en este momento. Dejar que muera todo eso. Y es... Da miedo. Honestamente, da miedo el morir. Y nos ponemos trabas y nos bloqueamos en cosas que tal vez no tienen sentido, pero es parte del proceso. Ahora, yo voy a permitirme hacer un avance. Porque a veces, yo soy muy acomodado, como yo han dicho, pero a veces tengo que señalar aquello. Aquello que yo entiendo que hay que señalar, ¿no? En los posicionamientos mentales, son uno de los frenos, ¿no? Para soltar. Está muy bien. Venís, por ejemplo, Mari y Fabi, que anda por ahí. ¿No? Se nos ha ido ya. Ah, sí, la que está aquí abajo. Y vosotros que venís cinco. Está bien que tengáis el calorcito de la lumbre del grupo, ¿vale? Eso es bueno. Eso se va a formar allí también, ¿vale? Quiero que no haya segmentos, que seamos un grupo compacto. Pero que no sea eso cuando alguien esté ardiendo, cuando alguien vaya... Le esté acompañando yo a deshacerse. Ese grupo tiene que alimentar esa foguera. Esa hoguera. Perdón, no lo contrario, ¿vale? No alimentemos, no apoyemos. Me estoy explicando, ¿se entiende, no? Sí. Ahí tenemos que andar fino, ¿vale? Porque los grupos preestablecidos antes de un viaje pueden ser contraproducentes si no se sabe que se va a una hoguera, ¿vale? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Yo siempre voy a buscar el bienestar de ser que tal vez va lo de vosotros dentro. Seguimos viajando, venga. Aprovechar a Javi, Mónica y Maribel. A explotarla, que ya nos queda poco. Sí, no, definitivamente. No sé, chicas, ustedes pueden hablar también. Claro, también podéis. No tiene que ser un interrogatorio, también podéis plantear una cosita bonita. Gracias. Viendo cómo se está desarrollando el chat, es no esperar. Porque a lo mejor ahora los que vais allí decís, ¡buah, esto es la bomba! Y no tiene por qué ser, a lo mejor no pasa nada. Y lo que tenéis que aprender es a que no pase nada. O sea, es como estar abiertas a que puede salir bien, puede salir mal. A lo mejor estás cómoda, a lo mejor no estás cómodo. Claro, nuestro nivel a lo mejor es diferente. Lo que nosotros decimos que es súper cómodo, igual para otra persona no lo es. Y, bueno, eso que, claro, es que todos los que hemos ido, vivimos cosas tan fantásticas que yo el consejo que nos daría es que no vayáis con ninguna expectativa. Porque ahí es donde pasan las cosas. Claro. Has dicho otra cosa que me gustaría tocar, interesante. Pasan cosas cómodas y cosas incómodas. A ellas también les sucedió, ¿vale? Es que pasa que cuando yo aparece una cosa incómoda, no es taparla ni huir de ella. Es acompañar a esa persona a su incomodidad. Y ahí es donde el grupo tiene que darme ese lugar, ¿vale? Para acompañar, aunque no se entienda, ¿no? Joder, Andrés está acompañando a una persona a sentir eso que no le gusta. Entonces, mi función es acompañar a la persona a atravesar esa incomodidad. Porque ya sabéis que detrás de esa incomodidad está toda esa alegría que están compartiendo Maribel, Mónica y Javi. Entonces, yo en cada momento que sentí que había que atravesar algo, yo no voy a taparlo, no voy a contar un chiste. Los cuento también, pero no voy a contarlo con la intención de huir del problema. Vamos a atravesar al problema. Porque ahí se va a quedar algo de ti, algo de vosotros, incluso de mí. Yo cada vez que acompaño a alguien, yo también dejo. Yo también me estoy trabajando, si no, no sería un viaje. Estoy desde el corazón, ¿ok? Entonces, hay que entregarse a eso. Vienen cosas incómodas, van a venir. Mónica lo sabe, cada uno ha tenido su cosita. Pero a Javi se le ocurrió leer mi libro en India, un poco antes creo, ¿no? Y cuando llegó a los apartados aquellos de India, donde yo vivía aquel viaje, dijo, ay, Dios mío, ¿dónde me he metido yo? Es verdad, es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, porque él iba en un momento un tanto inestable. Sinceramente acompañar a Javi era como acompañarme a mí. Entre camillas, no de un momento inestable. Yo sí que iba inestable. Él venía acompañado por una amiga mía, que también es profesional de la psicología, muy buena además, por cierto. Y la verdad es que fue un consejo que yo le agradezco a ella que le diera a Javi por él. Y yo creo que Javi igualmente se lo agradece. Hombre, ya ves. Sí, 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 sí. Hombre, yo sentía también, ¿no? Sentía como que el grupo como que venía ya súper abierto y súper trabajado, ¿no? El resto del grupo, ¿no? Entonces yo me sentía ahí como muy chiquitito al principio en cuestión contra el otro. Tú sabes, la mente se pone a comparar, ¿no? Los estados que están unos a otros. Pero al final, pues, ¿qué vas? Al final fue una familia. Pero en ese primer momento, claro, pues, yo me sentía ahí un poco perdido, ¿no? Pero ya te digo, con el pasar de los días fue uno integrándose poquito a poco y al final fue una maravilla. Y la verdad que yo tuve una experiencia con el miedo, ¿no? También muy bonita. Que recuerdo como toda esa energía se subía a través del cuerpo y como que se salía un poco y fue una experiencia que, bueno, que no lo he vuelto a tener pero fue una experiencia muy bonita porque fue como verlo como una energía simplemente. No como algo ofensivo. Esa inocencia con la que tú ibas es muy buena y necesaria. Es decir, a lo mejor te permitió tener toda esa experiencia porque a veces hay personas que llevan o llevamos muchos años en la espiritualidad y como no se haya hecho un viaje para adentro real y auténtico puede ser contraproducente. Es decir, es un personaje espiritual que desmontar eso me cuesta más trabajo acompañar a una persona en ese estado me cuesta mucho más trabajo que acompañar a una persona que se está iniciando. Es como enseñar a conducir a uno que lleva 20 años conduciendo y nunca dio una clase en autoescuela, ¿no? Pues por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy bien, Javi, qué bonito verte así. Y Maribel. ¿Qué nos dice Maribel? Tengo un chat un poquito ajetreado, ¿sabes? Cuando estamos viendo y viniendo, Mónica, ya nos vamos turnando un poquito. No sé, yo no sé. Lo que les diría es que me dan envidia también, la verdad, y que aprovechen que es una cosa... Es una cosa... Es un viaje especial. Aparte, no lo puedes hacer... No puedes decir, ah, me voy a la India, no. Tienes que planificarlo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, que es una oportunidad. Es una oportunidad y que merecemos la pena y que yo pienso volver algún día. No sé si va a ser ahora o será no sé cuándo, cuando pueda ser. Pero... Sí, sí que quiero volver. Segurísimo. Segurísimo. Pues será un placer compartir si vienes en grupo, vienes conmigo, que será un placer compartir conmigo. Y lo que he propuesto antes, a ver si os venís también a Origen este año y nos vemos allí. Acuérdate que en Origen 19 terminamos bailando allí. Sí, además es que todo fue justo antes de la pandemia. Pero que luego ya vino la pandemia y ya no ha habido... Hasta ahora que empezamos a ver todas presenciales ya no ha habido viajes ni ha habido de nada. La febrera fue justo antes, ¿no? Sí, fue en febrero del 2019. Después hice otro en febrero del 2020, que fue el que... No, justo antes. Pero claro, un año para ti fue antes. Fue justo antes, pero bueno, en mi caso fue lo de Vicky, el viaje de Vicky y Ana María y... Bueno, no han estado aquí, claro. Pues... Fue eso, en el 20. En el 20. Bueno, ¿y vosotras qué tal? ¿Cómo estáis viviendo este encuentro? ¿Cómo que vos estás aportando al encuentro con los veteranos del lugar? Bueno, algo fantástico, escuchar las experiencias que otros han vivido y eso pues entusiasma mucho más, te da más fuerza. Igual, aunque, como cada uno ha sugerido, no expectativas de ninguna índole, porque si no las ponemos, pues entonces eso va a ser como un bloqueo, ¿no? Es simplemente ir con una mentalidad y un ser abierto a vivir esa experiencia. Considero yo, de antemano, que, como lo que cada uno ha expresado, es encontrarse con uno mismo. Va a ser un antes y un... Es un antes y un después. Pues yo pienso que cada uno en este momento, como estamos viviendo todo este proceso, la humanidad, considero que ese llamado de los que vamos a participar cada uno es con ese mismo fin de no solo encontrarnos en nosotros, sino también poder ayudar a otros igual a que lleguen también a ese mismo propósito. Pues yo me siento requete feliz. Para mí, pienso que es uno de los grandes regalos que Dios y el universo me está dando para vivir esta experiencia. Y gracias, de verdad, por la oportunidad. Ayudando, gracias a ti, a vosotras, por confiar también, ¿no? Ayudando, lo mejor que podemos hacer por el universo, por la vida, por los seres cercanos y queridos y no cercanos y no conocidos, es cuidarnos y amarnos a nosotros mismos, hacer este viaje interior. Lo mejor que podemos hacer por ayudar al mundo es ayudarnos a nosotros a morir ya de una vez todo eso que sobra y a renacer. Eugenia, me encanta el jardín que tienes en tu casa. Tú me perdonas, pero es muy bonito. Gracias. Sí, realmente, muchas gracias, Andrés, por esta oportunidad que, bueno, que me estás dando de ir a este viaje. Realmente, como te dije antes, cuando me hiciste la entrevista, realmente no, no, ninguna expectativa, sí, sino solamente vivir el momento, aprender de lo que, de lo que hay. y siempre que he ido aparte, siempre busco como algo simple, como no me gusta como tanto comercio, los alimentos, como que sean algo como de ahí, entonces, algo así se está presentando ahorita, porque no me gusta la cosa tanto fabricado, soy como de la época antigua, pero realmente me gusta eso. Y, bueno, abierta a todo, no, no, no sé, no tengo tanta expectativa, cuando era pequeña, ni tan pequeña, joven, yo, mi mamá era del campo, y me encantaba ir para allá, y me acuerdo que no llevaba mayor cosa de ropa, llevaba uno o dos, uno o dos jeans, camisetitas, y algo así, ya, y pasaba 15 hasta un mes de vacaciones, entonces, ahora escuchar todo esto no es nada así como que de tanta inquietud para mí. Muchas gracias, de verdad. A vosotras también por la oportunidad que me dais de ser útil. Hay que volver a la origen, a la esencial, a eso que tú has dicho antes, esos dos pantalones y esas dos camisetas y pasar un mes en casa de los abuelos en el campo, o lo que sea. Hay que volver al origen y soltar tanta superficialidad y tanta apariencia y tanta cosa que no es necesaria. Venga, seguimos la ronda porque hay personas que no habéis hablado y me gustaría que como están, como ha hecho Eugenia, Esperanza, pues, que aportéis un poquito de lo que ha aportado este encuentro con ellas, que yo creo que era importante de tener. Creo que ha sido muy bonito de tener. Ay, me viene una cosa, no la quiero dejar ir. Han mencionado lo del aterrizaje en la fundación de Vicente Ferrer era muy importante. Creo que fue Maribel lo que lo mencionó. Este viaje no lo he diseñado yo, lo ha diseñado el universo a través de mí. Fue así tal cual, pero resulta de que es la hostia. Quiere decir que mejor no pudo estar pensado. Si yo intervengo, meto la pata seguro. Desde el minuto uno. Entramos por la fundación de Vicente Ferrer aterrizamos en nuestro idioma, lo primero. No es ninguna tontería, te sientes en casa. Indios que hablan nuestro idioma, es decir, las familias que han sido niños de Vicente Ferrer son los que trabajan ahí ahora. Son gente, personas, no, la palabra gente sobra, son seres súper. ¿Vale? La comida es comida familiar. También tenemos la opción india, pero menos picante. Y vas entrando ahí. No es una burbuja porque todos los días salimos a los proyectos de Vicente Ferrer que son la hostia. Es decir, más tierra que eso, imposible. No nos alejamos nada de india. Al contrario, nos adentramos en el corazón de india pero desde la materia, la problemática, las carencias, el corazón. Eso nos lleva al corazón ya directamente. Ahí nos vamos macerando. Después vamos a lo de Tirobalamalai, a la sala de Ramana Maharshi, a las cuevas donde él meditara y ya entramos en la magia. Pero ya hemos sido preparados para ello. Y en un principio íbamos a Auroville pero la vida nos fue llevando desde el minuto uno de acuerdo con Mónica que estuvo muy conmigo y ella me acompañó a mí. Fíjate, porque yo tengo mi viaje también. Yo quería ir a ver a Mui y a Richiquez y por otro lado quería acompañar el grupo hasta el último momento. No me quería ir, no subir en ese avión con ellos y había un viaje interno mío y estuvo ahí conmigo y al final me decanté por seguir con ellos hasta regreso. Y la vida me fue llevando a Richiquez. Quiero decir, este viaje es el primero que vamos a Richiquez pero es que los anteriores terminaba el viaje y me quedaba la sensación de estar en Richiquez porque Mui estaba allí en Richiquez y a mí me apetecía estar en Richiquez. Mi corazón decía no es aquí, es en Richiquez. Y en el último viaje a Auroville ya pasaron cosas que me estaba diciendo la vida, no, por aquí no. entonces la vida está ordenando todo este bonito viaje y sinceramente es la hostia porque si terminamos con Mui es una maravilla. Venga, seguimos, seguimos para Bingo porque os comento antes de que me salga, a las 8 tengo un encuentro en Matrix del Cambio con Arancha Carrera ¿vale? Por si yo creo que es abierto igual que estos nos están viendo ahora nosotros por cierto no he dado la buena tarde y entonces no he permitido que participen los que nos están viendo. Ya a esta hora da un poco igual ya terminar y ahora lo miro. Podéis entrar en el canal de Holistic del Cambio por si queréis seguir el encuentro con Arancha. ¿vale? Normalmente va a ser adentrarnos en el silencio como a ella le gusta hacer conmigo. Me encanta esa parte mía que comparto. Venga, seguimos los que quedaron que no han hablado todavía. Yo solamente quiero comentar una cosa más de lo que me está haciendo. Lo que tú quieras. No, que realmente no necesitáis llevar casi nada porque por el camino vais a encontrar lo que necesitéis y necesitéis cualquier cosa ¿no? Entonces no tenéis cargado de mucha cosa ni nada. Lo justo. Allí hay de todo y a mejor precio además. Exactamente. Mira, yo descubrí y he trabajado muchos años en cooperación y el portasec es mi amigo porque cuando cambio de país mi cuerpo le da por hacerse muy amigo del bate. y ahí descubrí que no hacía falta porque un poco es mucho más reflexivo. Espera un momento, un momento, un momento que tenemos un adiós. ¿Alguien tiene un adiós? Venga, seguimos Mónica, disculpa, es que había un adiós por el que estaba interfiriendo. Lo de aterrizar, por ejemplo, a mí me vino fenomenal que estuviéramos allí en la Fundación Vicente Ferrer porque yo me quedé como un día que a mi talbate y abría el ojo y alguien había traído un coco. Entonces, el agua y el coco es muchísimo mejor que el portasec y cualquier otra cosa. Así que, lo que dice Maribel es que todo lo que necesitéis está allí. Y que nos compliquéis mucho. Sí, la verdad que allí se está lo justo. Sí, y ligera de equipaje y allí podemos comprar lo que queramos. Muy bien, buen apunte, que lo olvidamos. Muchas veces nos vamos a la espiritual, nos vamos arriba y la partida se juega abajo. Las cosas más simples son importantes. Y luego, no sé, Andrés nos lleva a sitios tranquilos que yo, por ejemplo, en la maleta voy allá a nivel muy práctico. Yo siempre llevo papel del base porque me encuentro con una especie de lija que eso no es muy confortable. Bueno, pues yo no saqué ni el portasec ni el papel del base ni la que da de la maleta. No, no fue necesario. Sin ser un viaje de lujo porque no lo es, vamos a otra cosa es como dicen ellos. Vamos a donde hay higiene, donde tenemos todo está bien, todo está en orden, tiene su aire acondicionado incluso, en fin, que es un viaje cómodo pero no excesivamente, no es lujoso, es cómodo, confortable pero no lujoso. Que no es lujoso pero está apañado, o sea, no tienes un jacuzzi pero tienes un baño, tienes cosas. Sí, todo, todo, todo muy bien. Lujo, bueno, lujo, si nos ponemos a hablar de lujo por lo que entendemos por lujo, los clavemos aquí presentes, eso es lujo, seguro. Lujo fue el crear esta, yo qué sé, es que todo tan chulo, ¿no? De acompañarnos y todo, muy bien. Es un viaje mágico. Yo lo digo. Perdón, como ha empezado Andén, ¿no? Que es como un parto, luego de las contracciones no te acuerdas. No te acuerdas. Claro. Queda lo bonito y bello. Es que hay tanta magia. El momento que tú has recordado, junto a la cueva de Ramana Maharshi, cuando nos pusimos a cantar, cantó la compañera, después hicimos armónico, fue mágico. El árbol que había allí, todo, todo el que pasaba, entraba y salía, se prendaba de la magia que había en ese grupo, porque había verdadera magia. Estábamos allí, surgió, no había nada programado. El árbol también es una pasada. El árbol es una maravilla. A mí me encantó el árbol. Los cantos que hacían, girando sobre la estatua esta que montaban, era una cosa. Y además, cuando meditabas allí, es verdad que sentías otra cosa. Y la magia del grupo era muy bella. Quiero decir, ahora tengo que decir yo de vosotros, pero la magia del grupo era preciosa. Igual que vosotros os sentisteis arropados por mí, acogidos y acompañados, guiados, como queráis llamarlo, yo me sentí muy querido, me sentí muy confortable, me sentí protegido, cuidado, mimado, porque es muy importante esa parte también, que el guía es un ser humano, el facilitador, y necesita eso también. Y ellos supieron dármelo. De verdad, Maribel y Javi, os lo digo, que me sentí amado, respetado, lo que era mi rol dentro del grupo, y como persona no os digo nada. Es decir, para eso es muy importante también, que haya un cuido muy mutuo, de mí para el grupo, y del grupo para mí. Andrés, ¿éramos el primer grupo? Sí, como grupo sí, sí. Yo fui, yo fui en dos ocasiones anteriores, primero en el 2002, que fue mi flash, donde terminé en un psiquiátrico, que cuento en el libro y tal, ¡ay! se me ha escapado, perdón. Y después, en el viaje anterior al vuestro, fue cuando se dibujó este viaje, cuando se dibujó este viaje. Porque por las redes me iban siguiendo, y hubo muchos comentarios en la dirección de él, me hubiese gustado, qué bien, qué alegría, qué suerte, me encantaría ir contigo en ese viaje, ¿no? Surgió aquello. Además, todo este itinerario, ya lo podemos juntar en otro encuentro, porque ya hoy no podemos dar mucho más, se forjó desde arriba. Quiero decir, este tiene una historia, este viaje. Este viaje viene guiado por una serie de sincronicidades brutales, por un ser que se desencarnó, tiene mucho que ver con este viaje, Vicente Pérez, del Centro Bava, que yo presenté mi libro en su centro, en Ronda. Y vino dado este viaje, este bonito viaje, ya lo contaré otro día, si se tercia. Y ahí nació el viaje. Fuiste ahí el primer grupo que yo llevé a India, y mi nacimiento fue como, hago aquello que me hubiesen gustado, me hubiesen dado a mí. Este es el grupo que yo hubiese querido, este es el facilitador que yo hubiese querido. Entonces, es como si yo me acompañase a mí mismo a través de vosotros. Me diste esa oportunidad, y me diste la autoridad de poder hacerlo, porque me diste una confianza y un amor muy grande también. ¿Vale? Yo no rechazo lo que habéis dicho, es decir, lo acojo, lo acerto, y lo agradezco que lo vierais, porque realmente así funciona, así trabajo. Pero también tengo que hacer bilateral esto, tengo que haceros entender eso. Yo, Mónica, creo que si surgió, evité este dato. Si llega a surgir, lo digo, creo que con Mónica me preguntó de forma directa, y se lo contesté, porque no era relevante, pero sí podía, por ejemplo, Javi venía un poco así, a lo mejor crear cierta inseguridad. Es la primera vez que André vino con un grupo a India, y me ha tocado a mí, ¿sabes? Entonces, pues, hombre, yo había guiado retiros y grupos, también tuve un primer retiro, ojo, todos tenemos un primer retiro también, el primer retiro fue en el año 2012, si no recuerdo mal, como yo como facilitador. Después yo tengo mi historia desde el 2001, que empecé a, los retiros y las cosas. Y bueno, sí, fue el primero, fue el primero, claro, era mi tercer viaje a India, pero con un grupo el primero, sí señora, sí señora. Una cosa, familia, yo me voy a tener que ir despidiendo, porque tengo que hacer unas cosillas, que mañana me voy a Marruecos, unos días. Anda, Javi. Me voy cuatro días, sí, a Marruecos. nos vas a poner los tres largos. Y tú que últimas, voy a FED. A FED. Yo estuve, sí. Y tú que últimas las cosillas del viaje y todo, tío, os voy a dejar. Venga, pues que sepa, mira, no, no lo voy a dejar de irte sin decirlo, que sepa, que yo iba con un gran facilitador también, Seix Sufi, aparte de psicólogo, otra personal, y yo hice tres viajes con él a Marruecos, porque al igual que vosotros, yo hice esos viajes y me gustaron, ¿cómo me gustaron? Me gustaron, fui tres veces con él, y vamos a hacer, a ver la tumba de los maestros que hay allí, y todo eso. Un viaje muy poderoso también. Gracias. Que te vaya bien, Javi, lo disfrutes. Un abrazo, y gracias por estar aquí y compartirte de esta forma. De nada, ha sido un placer. Gracias, muchas gracias, que tengas un lindo viaje, y que lo disfrutes. Gracias. Venga todo de sabiduría, porque nos vamos a volver a juntar. Sí, seguro. Un besito grande a las dos. Un besito grande a las chicas. Adiós. Adiós. Guapa. Vamos. Mira, vamos a recordar, ¿no? A todos los mismos del grupo, antes de cerrar, como si hubieran estado aquí. ¿Acordáis? Vamos a nombrarlo, a ver si nos acordamos de todo. Fermín, Fermín, ya está clave en el grupo también. ¿Verdad, Mónica? Sí, dile. Dile, lo acordáis de Fermín. ¿Qué está diciendo? Hace las papas. ¿Qué? Vamos a hacer las papas, Andrés, díselo. ¿Qué vas a hacer? Adiós. Adiós. Venga, ya, ya, lo dejamos, venga. Andrés, yo me voy a marchar también. Venga, sí, nos vamos todos. Una manifestación ahora, aquí en Valencia. Vale, pues nada, un abrazo. Ha sido un placer, la verdad. Muchísimas gracias. Os deseo todo lo mejor y que aprovechéis todo, todo, todo. ¿Qué tienes así? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por compartirnos. Por compartir. Gracias. Gracias. Vamos a... Gracias. 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 Gracias.